Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar sus manos Libre sería Yo sé Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo pudiera acercarme a él Libre sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo tocar el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar tus manos Señor Libre sería Libre sería Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de mi salvador Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Si señor Si señor Solo necesito una mirada tuya a Dios Una mirada de mi salvador Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos Levanta tus manos y recibe a Dios Recibe a Dios Recibe a Dios Oh si Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Recibe Recibe Oh si Dilo conmigo Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos Y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Nombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Jesús Nombre sin igual Jesús 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 ¡Aleluya! Música Quiero buscarte más No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Quiero adorarte más No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no estás Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión gloriosa De tu majestad Quiero buscarte más Dile al Señor No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Señor Quiero adorarte más Jesús No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Alza tu voz Dile conmigo al Señor Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no estás Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa De tu majestad Y al contemplar Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no estás Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa Que tú me das Alza tus manos Señor Queremos venir A tu presencia Todos los días Queremos ir A esa presencia Gloriosa Tuya Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no estás Enamorado De la grandeza Y la hermosura Y la hermosura Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa Que tú me das Quiero buscarte Quiero buscarte más No hay otro Anhelo Vamos pueblo Vamos pueblo Adoremosle Exaltemosle Levanta tus manos Porque cada vez Que yo siento Tu presencia Alimentas Mi esperanza Por la unción Que hay En ti Porque cada vez Que yo vengo A tu presencia Examinas Tú Mi alma Por la unción Que hay En ti Lléname Sátúrame Sátúrame Límpiame Señor Lléname Sátúrame Con tu santa unción Lléname Sátúrame Újeme Señor Lléname Sátúrame Con tu santa unción Alza tu voz Conmigo Diciendo Porque cada vez Que yo siento Tu presencia Alimentas Mi esperanza Por la unción Por la unción Que hay En ti Porque cada vez Que yo vengo A tu presencia Examinas Tú Mi alma Por la unción Que hay En ti Dile conmigo Lléname Lléname Sátúrame Límpiame Señor Lléname Sátúrame Con tu santa unción Lléname Sátúrame Límpiame Señor Sí Señor Lléname Sátúrame Una vez más Dile Lléname Sátúrame Lléname Sátúrame Límpiame Señor Lléname Sátúrame Con tu santa unción Vamos una vez más Diciendo Porque cada vez Que yo siento Tu presencia Alimentas Mi esperanza Por la unción Que hay En ti Porque cada vez Que yo vengo A tu presencia Examinas Tú Mi alma Por la unción Que hay En ti Ahora dile Lléname Lléname Sátúrame Límpiame Señor Lléname Sátúrame Con tu santa unción Dile al Señor Lléname Sátúrame Límpiame Señor Lléname Lléname Jéname Límpiame Señor Lléname Lléjean Lléjean Sátúrame Con tu santa unción Lléjean Con tu santa unción Lléjean Lléname Lléjean Lléname Lléjean Lléname Límpiame Señor Sátúrame con tu santa unción Lléname, sátúrame, límpiame Señor Sí Señor, lléname, sátúrame, límpiame Abraza tus manos y empieza a recibir de su presencia Ahí donde estás, tú y yo le hemos dicho sátúrame Señor Lléname, ahora llénate de él Cierra tus ojos y recibe ahora en su presencia Lléname, sátúrame Lléname, sátúrame Límpiame Señor Lléname, sátúrame con tu santa unción Lléname, sátúrame, límpiame Señor Lléname, sátúrame con tu santa unción Lléname, sátúrame, límpiame Señor Lléname, sátúrame con tu santa unción Ahora alza tus manos Una vez más Ahí donde estás Y si reconoces este canto Cántalo con todo tu corazón hoy Diciéndole al Señor La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí Levanta tus manos y di conmigo La unción está obrando en mí Haciéndome libre Haciéndome libre La unción está obrando En mí Levanta tu voz Levanta tu voz La unción está obrando En mí Sí, Señor La unción está obrando En mí Dile Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Ahora di conmigo Me libra Me libra Me libra De todo Dolor Sí, me libra Me libra De todo Dolor Por sus llagas Fui sanado Fui sanado Me libra De todo Dolor En el nombre de Jesús En el nombre de En el nombre En el nombre de Jesús Deja que fluya Asunción Sobre ti Solo levanta tus manos Y deja que sucio Y deja que sucio fluya Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Sí, Señor Recibimos tu unción La unción La unción que sana La unción que liberta La unción que transforma Y restaura Solo levanta tus manos Mi hermano Y di conmigo Yo recibo De esa unción poderosa Yo recibo Lo que tú tienes Para mí hoy Espíritu Santo Por tu unción Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre 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 Si eres libre Alza tus manos Y adoraré Y adoraré Me exaltaré Soy libre Yo sé que por mis propias fuerzas Yo no puedo entrar No importa No importa que bueno sea yo Yo no puedo ganarme Ese lugar Sé que es solo en ti Y por tu sangre Derramada en esa cruz Yo tengo entrada Al santo lugar Adorarte En verdad Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Y así estar Perdido Horas y horas Adorándote Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Yo sé que por mis propias fuerzas Yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo Yo no puedo ganarme Yo no puedo ganarme Ese lugar Sé que es solo en ti Y por tu sangre Derramada en esa cruz Yo tengo entrada Al santo lugar Adorarte En verdad Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Y así estar Perdido Horas y horas Adorándote Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tú sabes que yo Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Y así estar Perdido Horas y horas Adorándote Yo quiero entrar Adorar Yo quiero entrar Al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Te amo Que amo Te amo Te amo Te amo Te amo Escucha, oh Dios, mis palabras Considera mi gemido Está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios, y Dios mío De mañana me presentaré Delante de ti De mañana oirás mi voz A ti oraré De mañana me presentaré Delante de ti De mañana oirás mi voz Y esperaré Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Escucha, oh Dios, mis palabras Considera mi gemido Está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios, y Dios mío De mañana me presentaré De mañana me presentaré Delante de ti De mañana oirás mi voz A ti oraré Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor De mañana me presentaré Delante de ti De mañana oirás mi voz A ti oraré Sí, Dios Sí, Dios Sí, Dios De mañana oirás mi voz De mañana oirás mi voz Na, 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 na Todo aquel que quiera adorar al Señor, levante sus manos así Cierre sus ojos un momento Ve al Señor Él está aquí, aleluya Con sus manos en alto, cante con nosotros Oh, 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 levanta tus manos conmigo Oh, 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 te vengo a adorar De verdad, no quiero cantar Por cantar, yo quiero adorar De verdad, te vengo a adorar Oh Dios, te vengo a entregar lo que soy, mis manos alzar Ante ti, ver tu santidad en mí Oh, levanta tus manos Oh, te vengo a adorar, oh Dios, te vengo a adorar De verdad, no quiero cantar, por cantar yo quiero adorar De verdad, te vengo a adorar Oh Dios, te vengo a entregar lo que soy, mis manos alzar Ante ti, ver tu santidad En mi abracito del pueblo cantando conmigo Oh, alza tus manos y dile Oh, te adoramos a ti, Señor Oh, yeah, yeah Oh, te vengo a adorar Oh Dios, te vengo a adorar De verdad, no quiero cantar, por cantar yo quiero adorar De verdad, te vengo a adorar Oh Dios, te vengo a entregar Lo que soy, mis manos alzar Ante ti, ver tu santidad Ahora sí, toma las manos arriba diciendo al Señor O, 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 escúchale Escucha señores, para ti O, 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 yeah Él está aquí y hoy confesamos que tu presencia nos liberta a Dios Aleluya No moriré, yo viviré y contaré las obras de Jehová No moriré, yo viviré y contaré las obras de Jehová Mi Dios eres tú, Dios mío y te exaltaré Alabad a Jehová Porque Él es bueno, porque Él es bueno Porque para siempre tu misericordia No moriré, yo viviré y contaré las obras de Jehová No moriré, yo viviré y contaré las obras de Jehová Jehová Mi Dios eres tú Dios mío y te exaltaré Alabad a Jehová Porque Él es bueno, porque Él es bueno Porque Él es bueno, porque Él es bueno No moriré, yo viviré y contaré las obras de Jehová No moriré, yo viviré y contaré las obras de Jehová Por eso yo te canto Por eso yo te adoro Desde lo más profundo Desde lo más profundo de mi corazón Cántale un cántico nuevo Cántale un cántico nuevo Un cántico amμο Un cántico de tu corazón Sí, yo fui esto Cántale, cántale Que se oiga el pueblo cantarle Que se oiga el pueblo decirle te amo Señor, te amo, te amo, te necesito mi Señor Cántale, cántale, honra a María en Daría, amén, con un cantico nuevo Desde tu corazón Cántale, cántale, honra a María en Daría, amén, con un cantico nuevo Cántale, adorale, adorale Aleluya 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 Que se oiga la voz del pueblo, que se oiga la voz de los redimidos del Señor Cantándole, adorándole, honra a María en Daría, amén, con un cantico nuevo Aleluya 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 Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré Como Jesús hizo conmigo Amigo, no me importa lo que pasó, lo que tienes que saber Es que te amo Es tan difícil decirte adiós Pues siempre has marcado mi corazón De tantos recuerdos que no olvidaré Esta amistad que siempre soñé Hoy puedo ver que eres un regalo de Dios Quiero que sepas que te admiro y te aprecio tanto, tanto Como la arena al mar Amigo Cuando necesites una mano Cuando extrañes a un buen hermano Allá estaré para consolarte Amigo Amigo Si caes te restauraré Si tropiezas te levantaré Como Jesús hizo conmigo Amigo Amigo No me importa lo que pasó Lo que tienes que saber Es que te amo Es que te amo Amigo 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 Cuando necesites una mano Amigo Cuando extrañes a un buen hermano Ahí estaré Ahí estaré para consolarte Ahí estaré para consolarte Mi amigo Amigo Si caes te restauraré Si tropiezas Si tropiezas te levantaré Si tropiezas te levantaré Como Jesús hizo conmigo Como Jesús Mi amigo Amigo No me importa lo que pasó No Lo que tienes que saber Es que te amo Si 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 mi amigo Siempre Estaré Si 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 Mi mejor Adoración Es entregarte todo Mi corazón Mi corazón Y rendirte mi vida, sin reserva Señor, es entregarte todo, mi corazón. Mi mejor adoración, es entregarte todo, mi corazón. Y rendirte mi vida, sin reserva Señor, es entregarte todo, mi corazón. No quiero tener, un encuentro emocional, quiero encontrarme, contigo. Y verte Señor, sentado en majestad, toma mi corazón, quiero cambiar. No quiero tener, un encuentro emocional. Quiero encontrarme, contigo. Y verte Señor, sentado en majestad, toma mi corazón, quiero cambiar. Mi mejor adoración, es entregarte todo, mi corazón. Y verte mi vida, sin reserva Señor, es entregarte todo, mi corazón. Mi mejor adoración, es entregarte todo, mi corazón. Y verte mi vida, sin reserva Señor, es entregarte todo, mi corazón. Y verte mi vida, sin reserva Señor, es entregarte todo, mi corazón. Jesús, yo te entrego todo, mi corazón. Jesús, yo te entregoidel. Jesús, yo te entrego쪽, mi corazón. No basta solo con cantar No basta solo con decir Dilo conmigo Señor No es suficiente solo con querer Es necesario morir No basta solo con soñar No basta solo con cantar No es suficiente No es suficiente Solo con querer tener Es necesario morir Ahora levanta tus manos conmigo y digamos Dame tu vida Dame tu vida Esa clase de vida que esa te da Dame tu vida Yo quiero vivir Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Oh si Señor Jesús Queremos vivir para ti Señor Levanta tus manos conmigo y digamos la última vez Dame tu vida Señor Oh si Dame tu vida Esa clase de vida que esa te da Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Señor Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Ayúdame Señor Ayúdame Señor Yo quiero vivir solo para ti Oh dale ese aplauso fuerte al Señor Si quieres vivir para él Levántalo fuerte Oh aleluya Queremos vivir para ti Señor Aleluya Que se oiga tu cual Que se oiga tu cuerpo diciendo De obroví fonctionne De obroví sigue De obvos Oh 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 Con mi alabanza pelearé porque Pues no es mi guerra, sino la de dos En danza y bandero yo daré Pues no es mi guerra, sino la de dos Sin palmi trompeta sonaré Pues no es mi guerra, sino la de dos Y con fuerte y alta voz yo gritaré Jehová es mi guerrero Levanta tu voz esta noche y lo fuerte Jehová es mi guerrero ¡Sí, señor! Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Con mi alabanza pelearé Pues no es mi guerra, sino la de dos En danza y bandero yo daré Pues no es mi guerra, sino la de dos Sin palmi trompeta sonaré Pues no es mi guerra, sino la de dos Y con fuerte y alta voz yo gritaré ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Cántalo fuerte conmigo! Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Eres señor vencedor, eres campeón ganador Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, eres destino, eres campeón ganador Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca más me dejarás desamparado Eres señor vencedor, eres destino, eres campeón ganador Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, eres destino, eres campeón ganador Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca más me dejarás desamparado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca más me dejarás desamparado ¿Cuántos tienen un Dios campeón esta noche? ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Si lo crees, danza Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo pone Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo pone Echó a la mar, quien los perseguía Dinete y caballo, echó a la mar Echó a la mar, quien los perseguía Dinete y caballo, echó a la mar Echó a la mar, los carros Con cubinos Cosa de... Mi padre es Dios y yo le exhalo Mi padre es Dios y le exhalzaré Mi padre es Dios y yo le exhalo Mi padre es Dios y le exhalzaré Echó a la mar, los carros que se oye a todo el pueblo La 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 Gracias Señor Aleluya Tomamos autoridad contra toda potestad Tomamos autoridad en el nombre de Jesús Tomamos autoridad sobre huestes de maldad Tomamos autoridad en el nombre de Jesús Norte y Sur, Norte y Sur A predicar, Este o Este A predicar, porque el Señor nos ha dado la ciudad ¿Cuántos creen que nos dio Guatemala? Tomamos autoridad contra toda potestad Tomamos autoridad en el nombre de Jesús Toma la, tomamos autoridad Sobre huestes de maldad Tomamos autoridad Ahora tómalo para tu ciudad Dilo Norte y Sur, a predicar, Este o Este A predicar, porque el Señor nos ha dado la ciudad Norte y Sur, a predicar, Este o Este A predicar, porque el Señor nos ha dado la ciudad ¡Júbilo! ¡Lo creemos Señor! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! Ahora sí, ahora sí ¡Dale tu mejor grito de júbilo! ¡Oye! 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tomamos autoridad Sobre las naciones Tomamos autoridad en el nombre de Jesús ¡Eeeh! ¡Aleluya! ¡Declara en tu ciudad Que Jesucristo es todo poderoso! ¡Aleluya! ¡No hay tú! ¡En el nombre de Jesús! Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive ¡Él no está en una tumba! ¡Eeeh! Cristo vive Cristo vive Mi salvador no está muerto, Él está en una tumba, no, no Mi salvador no está muerto, pues Él resucitó ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Que lo escuchen en todas las naciones Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi salvador no está muerto, Él está en una tumba, no Mi salvador no está muerto, pues Él resucitó al tercer día Mi salvador no está muerto, Él está en una tumba Mi salvador no está muerto, pues Él resucitó ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive 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 Si, Señor Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, pero que mi Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en todo mi ser Mi Cristo no está muerto, pero que mi Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto, lo siento, lo siento en todo La tengo, sí la tengo La tengo, la tengo La unción que está sobre mí Gloria a Dios con quien la tengo en mi vida La tengo, sí la tengo La tengo, la tengo La unción que está sobre mí Gloria a Dios con quien la tengo Ahora dice Hay un gozo que no puedo parar 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 Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que saltan para bien llamar Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que saltan para vida eterna Yeah Danza y jadeción Danza tu creador Pero danza y jadeción Y danza tu creador Gózate ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El reina Él vive El reina Él vive Él vive Él reina Él vive A ver que se oiga, pueblo Danza y jadeción Y danza tu creador Pero danza y jadeción Y danza tu creador Gózate Gózate El reina Él vive El reina Él vive Él vive Él reina Él vive Danza Danza y jadeción Pero danza tu creador Pero danza y jadeción Y danza tu creador Gózate 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 ¡Aleluya!